Hola, ¿qué tal amigos de programa Código 7.3? De verdad que nos da mucho gusto recibirlo nuevamente en un nuevo programa. El día de hoy tenemos un tema, un tema muy, muy, muy interesante y hemos invitado a un experto. ¿Se han preguntado alguna vez qué es la sanación cuántica? ¿Qué beneficio nos puede traer a nuestra vida? ¿Y cómo nos puede ayudar a sanar? El día de hoy tenemos un gran experto al que le damos la cordial bienvenida a este espacio, Código 7.3. Muchísimas gracias, los voy a presentar. Él es Héctor Jesús de la Rosa Olivar. Él es director del grupo holístico Rafael Alcángel. Director de la quinta orden de terapeutas cuánticos en México. Maestro en sanación cuántica avanzada. También es un máster en Reiki tibetano y japonés. También es un terapeuta con organitas. Terapeuta en el manejo de emociones. De verdad, él es un gran experto. Tiene muchísimo conocimiento para poder aportarnos en este canal. Porque ese es precisamente, Héctor, el objetivo de este programa de Código 7.3. Traer herramientas para los desafíos de la vida cotidiana. Y, pues, por supuesto, la salud es algo fundamental. Y nos gustaría partir de esta idea, Héctor. Antes que nada, pues, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Héctor. Y nos gustaría que partiéramos de esta idea, Héctor. ¿Qué es la sanación cuántica? Bien, pues, yo quisiera primero agradecerte esta invitación. Gracias a ti. Y con todo el amor incondicional de Hermanos en la Luz, darles la información de sanación cuántica avanzada. ¿Qué es sanación cuántica avanzada? Sanación cuántica avanzada es una técnica hermosa. Es una técnica que emana de la quinta dimensión, que emana del Hospital Halden, que no es un hospital de la tierra, es un hospital de la quinta dimensión. Pero que ahí están los maestros, los guías, que son los que están en este consejo de administración, por llamarle de alguna manera, este, acomodarlo terrícolamente, ¿no? Este hospital recibe a todos los pacientes cuando están recibiendo sanación cuántica. El paciente siente que está flotando, siente que está dormido, que está muy pesado. Cuando empieza a sentir su proceso de sanación, la sanación cuántica, que es una lluvia fotónica de rayos cósmicos del sol, a través de un procedimiento que el terapeuta aprende, y instala esos códigos sanadores en el cuerpo humano, y la persona va sintiendo un efecto. Hay una técnica específica en la que la persona, de 7 a 10 minutos, recibe esta terapia, recibe esta técnica, y es hermosa, es una técnica que sirve para sanar y curar que todas las apariencias de enfermedad, que la persona esté preparada para sanar. Muchísimas gracias, Héctor. Pues miren, también tenemos otra pregunta que hacerle a Héctor, que es, ¿quién puede recibir la terapia de sanación cuántica? La terapia la puede recibir cualquier persona de cualquier edad, de 0 meses a 100 años, no hay contraindicaciones en ningún sentido, cualquier persona que desee por voluntad propia recibir su terapia, la puede recibir. Perfecto. Oye, Héctor, y otra pregunta que me surge en este momento, ¿qué beneficios, es decir, las personas vienen, se les aplica la terapia, ¿qué beneficios pueden ellos tener? Bueno, el primer beneficio que recibe una persona al recibir una terapia es transformar su vida. Cuando tú, de voluntad propia, tienes el firme deseo y la convicción de cambiar tu estatus de vida, ya estás ganando, ya estás ganando cuando tú decides cambiar y transformar tu vida, cuando tú decides, y no necesariamente con sanación cuántica, cuando tú decides con el simple hecho de decir, dejo mis hábitos alimenticios nocivos, dejo el cigarro, dejo el alcohol, dejo adicciones, dejo lo que me daña, yo preguntaría, ¿qué estás ganando? Sí, así es. Es que es muy interesante porque esta terapia, yo ya la tomé y se las recomiendo porque a todos nos puede ayudar. Héctor me comentaba que dependiendo del padecimiento, si es una persona que tal vez tiene alguna dolencia leve o moderada, puede tener una aplicación y en 15 días más tener una segunda terapia. Mira, la terapia por protocolo en personas sanas se aplica dos veces, una terapia de inicio y a los 15 días la terapia de cierre, digamos que una apertura cuántica o un cierre cuántico, pero en personas con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades graves, tiene otro procedimiento. Claro. Este procedimiento es individual, es personal. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando llega la persona, antes de la terapia recibe una evaluación, es decir, nosotros captamos toda la información de la persona, bueno, si es casada, si es soltera, si tiene hijos, si es divorciado, si no es divorciado, si tiene alguna apariencia de enfermedad, desde cuándo la tiene, qué lo originó. Y entonces, con toda esa evaluación, nosotros vamos determinando cómo poder facilitarle el que tenga las herramientas para sanar. Cuántica va de la mano con otras técnicas hermanas que también aplicamos. Por ejemplo, puede llegar una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes. Bueno, le damos su cuántica por protocolo cada 15 días, pero también le podemos aplicar biomagnetismo, que se va y se lleva de la mano con cuántica. Aquí, por eso, cada caso es muy particular. Sí, sí, por supuesto. Y necesitamos conocer a la persona, necesitamos conocer la historia de su vida. Sí, por supuesto, que ya será tema de otro programa que hablemos sobre biomagnetismo. Esperemos que sea la primera de muchas entrevistas que podamos tener con Héctor, porque es un gran maestro y un gran sanador que tiene muchísimo conocimiento y que nos puede ayudar para sanar muchísimos padecimientos. Héctor, por otro lado, quería preguntarte acerca de, pues ya hablamos acerca de los tipos de padecimiento, nos hablabas acerca de que estos tratamientos hay específicos para cáncer, diabetes, hipertensión y algunos tipos de alergias. Platicábamos también acerca de la terapia de sanación cuántica está relacionada con la alineación de chakras. Claro, es que es un todo. Mira, cuando alguna persona está desequilibrada física, mental, emocional, espiritualmente, evidentemente parte de una base. Cuando los chakras, nuestros centros energéticos están desajustados, desalineados, los chakras están interrelacionados con los órganos, con las glándulas endocrinas. Entonces, si tienes un chakra afectado, bueno, pues tienes una afectación. Si tienes el chakra plexo, tienes el chakra corazón cerrado, tienes el chakra corona cerrado. Bueno, cada chakra tiene unas afecciones, afectaciones que está teniendo la persona. Entonces, la persona requiere primero estar armonizada, primero comprender y entender cuál es su propósito de vida, quién es, qué hace aquí, cuál es su misión de vida. Tener una identidad. Cuando la persona se conoce perfectamente bien, cuando la persona se ama, se respeta, se dignifica, se valora, se cuida, se protege, empieza a tener un cambio de vida y sus chakras, en consecuencia, van a estar alineados si está armonizada. Sí, es que esta parte me parece muy interesante lo que menciona Héctor, porque cuánto amor realmente tenemos primero por nosotros mismos, porque en la medida de eso nos vamos a cuidar, vamos a cuidar nuestra alimentación. Y es que, fuera del aire, platicábamos con Héctor acerca de que la aparición de una enfermedad es, digamos que consecuencia de una serie de actividades o de actitudes que nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo. Claro, toda apariencia de enfermedad tiene un origen. Por ejemplo, hablas de diabetes. ¿Qué origen tiene la diabetes? Bueno, ¿la diabetes se hereda? No, no se hereda. La diabetes es la consecuencia de una pésima alimentación. Pero no nada más de una alimentación de lo que comes. Una alimentación mental, emocional, espiritual, de excesivo estrés, de excesivas preocupaciones, de falta de sueño, de falta de amor. ¿Pero de falta de amor de quién? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿De mis padres? ¿De mis hermanos? No, es falta de amor de la misma persona. Diabetes es carencia de amor. Claro. Qué interesante, Héctor, porque esta cuestión de verdad se relaciona muchísimo con eso. Por otro lado, Héctor, me gustaría preguntarte, sabemos que el tiempo es corto, y esta es la primera parte de dos que vamos a hacer con Héctor hablando sobre sanación cuántica. Así es que estén muy pendientes de la segunda parte. Si tienen un cuaderno y una pluma, pues vayan anotando algunas inquietudes que les vayan surgiendo. Saben que nos pueden mandar o dejarnos comentarios para, a su vez, hacérselos llegar a Héctor, que él es el experto. Por otro lado, Héctor, me gustaría preguntarte, ¿la sanación cuántica también está relacionada con la limpieza del aura? Claro, es que es todo integral. Los chakras y el aura están relacionados con una persona enferma, enferma porque sus capas del campo áurico están dañados, porque sus emociones nocivas están mal, porque está en un proceso de duelo, del que sea. Entonces, aquí lo importante es primero restaurarse, primero restaurarse uno tomando conciencia de que lo que está pasando pasa con un propósito divino. No pasa nada absolutamente para dañar, pasa para un crecimiento. Cuando nosotros aprendemos la lección, la lección se va. Cuando no la aprendemos, se repite hasta que la aprendamos. Y cada vez es más fuerte, cada vez es más duro. Sí, así es. Por eso es que, digamos que la aparición de una enfermedad, de un proceso, de un duelo, de una separación, de una pérdida de trabajo, de muchas situaciones que todos vivimos el día a día, digamos que es una oportunidad para poder aprender y poder corregir, como tú bien dices. Si es algo que se ha venido ya gestando durante muchísimo tiempo, por tal vez esa falta de amor, esa falta de cuidado con nosotros mismos, pues hay una solución. Tenemos aquí una posible solución a través de la sanación cuántica. Pues mira, benditas sean las crisis, porque nos enseñan a sacar lo mejor que tenemos cuando nosotros le damos una salida positiva. Cuando le damos una salida negativa, pues es sumergirse y hundirse. Pero cuando nosotros observamos que lo que se está presentando es para un crecimiento y analizamos qué lo ocasionó, podemos cambiar cuando nosotros decimos cuál es el problema, aunque yo hago un paréntesis, los problemas no existen. Lo que existe es una circunstancia temporal, porque un problema es algo que no se puede resolver. Una circunstancia es temporal y pasajera. Y luego cuando reflexiono y digo, ¿qué ocasionó esta circunstancia? Y luego digo, ¿qué opciones tengo para corregir esta circunstancia? Y luego finalmente tomo la decisión, la que yo quiera, entonces ya puedo resolver. O puedo estancarme, porque también es el libre albedrío de cada persona la que decide. Y no hay bueno, y no hay bonito, y no hay malo, y no hay feo. Lo único que hay es la toma de conciencia y cada decisión que tomamos la asumimos con todas las consecuencias. Aunque luego no lo aceptamos. Sí, 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 es decir, aceptar la responsabilidad, no hay que aceptar la responsabilidad de que eso que está sucediendo en nuestra vida, digamos, abrazar ese reto, ese desafío, y digamos, ¿qué tengo que aprender de esto? Ocuparnos. Y cómo salir de ello, ¿no? Ocuparnos. Esa es realmente la cuestión. Héctor, hay otra cuestión que me gustaría preguntarte. ¿Esta terapia ayuda para cerrar ciclos? Claro, por supuesto. Mira, dentro del procedimiento de la terapia de sanación cuántica, yo les doy una tarea a cada persona que viene conmigo, y cada persona que toma terapia a distancia en cualquier parte del mundo, les doy una tarea que comprende 45 meditaciones, oraciones, decretos y la asesoría en línea para que la persona esté trabajando en sí misma. O sea, es decir, no nada más basta con que venga y tome su terapia. No, uno de los aspectos importantes que yo he diseñado es que la persona que quiere sanar verdaderamente desde el fondo de su corazón, tiene que tomar el control de su vida. Y si una persona medita todos los días, reflexiona todos los días, va alimentando su espíritu, pero no quiere decir que, ay, entonces ahora para sanarme tengo que convertir en gurú. No, tienes que vivir tu vida normal con responsabilidad, pero sí te puedes dedicar una hora diaria a darle el espacio, el tiempo a la persona más importante del mundo, que es tú misma. Sí, sí, sí. Entonces cuando tú le das una hora diaria a tu persona, escuchas tus meditaciones, alimentas tu espíritu, cambias tu frecuencia, evidentemente que todo va a cambiar y todo va a transformarse. Sí, así es, porque una situación, una enfermedad, me parece Héctor, que es multifactorial. Es decir, está relacionado con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que comemos, cómo estamos respondiendo ante esa situación con todo. Es integral. Claro, por eso es que precisamente este tipo de terapia te puede ayudar, te da la pauta para que empieces a cerrar ciclos. Y es que eso es algo que me gustó mucho que platicábamos con Héctor, porque él nos decía, mira, todo lo que yo sé y lo que yo comparto, y estas terapias pueden ayudar a muchas personas, pero esto no es absoluto. Es decir, esta no es la única terapia que existe. Por eso es que me gusta mucho esta apertura de Héctor cuando nos dice, miren, existen muchísimas maneras de sanar. Esta no es la verdad absoluta, solamente es un camino. Sí, mira, yo considero a lo largo de mi experiencia, manejo varias técnicas. Manejo reiki tibetano, japonés, biomagnetismo, sanación cuántica, hago cortes kármicos, sanación de las casas, limpiezas espirituales, pero hay otras técnicas, hermanas, yoga, meditaciones, muchísimas técnicas y todas evidentemente son buenas. Pero aquí la persona es la que hace la conexión con esa terapia. La persona hace conexión con el terapeuta también, porque es cierto. O sea, muchas veces podemos llegar a una terapia y, bueno, es que yo como que no hago clic con ese terapeuta. Bueno, perfecto, no hay problema. Busca, busca con quien hagas clic. Mira, yo tengo más o menos, más o menos 20 mil personas atendidas en 13 años. 20 mil personas. Y yo a mis pacientes les digo mitad de broma, mitad de en serio. ¿Tú quieres sanar tu cuerpo físico, mental, emocional, espiritual? Dependiendo de su respuesta es el resultado. Porque hay quien te dice, no sé, es que yo quiero pensarlo, no va a sanar. Cuando hay duda, ¿no? Claro. ¿Quieres sanar o no? Así es. ¿Es sí o es no? Claro. Pero esa decisión de quién es, de la persona. Sí, por supuesto. Y la otra circunstancia que yo le digo a mis pacientes, ¿quieres que te hable con la neta del planeta o quieres escuchar lo que tú quieres escuchar? Ajá. Porque si tú quieres escuchar tu versión, vas a perder tu tiempo. Y aquí la situación es enfrentarnos nosotros mismos con nuestro yo y decir, a ver, esto se está presentando porque yo he sido irresponsable en esto, en esto, en esto, en esto. Pero lo corrijo y cambio y me transformo. Sí, por supuesto. Por eso creo que podemos partir de esa idea, Héctor, de que si la persona quiere sanar, necesita estar dispuesta realmente y reconocer que tiene una enfermedad o que tiene algo que quiere corregir o que quiere sanar. Y la enfermedad, la apariencia de enfermedad no es tu enemiga, es tu maestra. La apariencia de enfermedad se presenta para que tomes conciencia. Alguien puede ahorita estar pensando, bueno, sí, y si tengo cáncer, las enfermedades incurables son curables desde adentro, porque se originaron acá adentro. O sea, si la persona tiene cáncer por odio, por rencor, por carencia, por limitación, por venganza, bueno, quita el origen de lo que ocasionó la enfermedad y vas a sanar. Si estás resentida, resentido con tu pareja, si tienes odio, eso es enfermedad. Claro. Pero si finalmente bendices a las personas que han interactuado en tu vida y les bendices como tus maestros que han sido, porque todos somos maestros y todos somos alumnos. Claro. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si bendecimos a nuestros maestros, nuestros maestros nos hacen crecer. Nuestros maestros que nos han maltratado, ofendido, humillado, lastimado, benditos sean, porque nos han hecho crecer. Claro, y es que tal vez en ese momento no podamos comprender la enseñanza. Pero como tú dices, si nosotros recibimos eso, ¿qué lección me está dando? ¿Qué necesito yo aprender de esto? ¿Cambia nuestro? Más bien la pregunta importante es, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender? No, ¿por qué me pasa a mí? No, ¿qué tengo que aprender de esta circunstancia? Porque una circunstancia es temporal. Sí, así es, por supuesto. Héctor, algo que me gustó cuando tomé la terapia de sanación cuántica, fue que tú me comentabas que es muy probable que personas nuevas lleguen a tu vida y que personas tal vez tóxicas se vayan. Bueno, lo que pasa es que en un momento dado, cuando nosotros cambiamos nuestra frecuencia vibratoria, cambia todo. Un simple ejemplo, ¿con quién se juntan las personas que tienen adicciones? ¿Con quién se juntan los deportistas? ¿Con quién los poetas? ¿Con quién los artistas? ¿Con quién los médicos? ¿Con su mismo núcleo? Exactamente. Entonces, si tú, tu frecuencia la elevas a la frecuencia del amor incondicional, ¿qué te va a llegar? Si tú a partir de este momento tomas el reto de no pensar nocivamente en ningún sentido, de no pensar mal de ninguna persona, de no pensar mal de nada, simplemente pensar en la frecuencia más alta del amor incondicional, todo cambia. Sí, excelente. Pues qué gran tema. Vamos a dejar esta primera parte aquí, porque hay mucho que seguir hablando acerca de la sanación cuántica, pero en este momento me gustaría pedirle a Héctor que si nos pudiera compartir sus medios de contacto, porque sabemos que tal vez muchas personas que están viendo este programa van a querer acercarse con Héctor a tomar terapias. Así es que, Héctor, si nos pudieras compartir cuáles son tus medios de contacto. Con todo gusto, mi nombre es Héctor Jesús de la Rosa Olivar, me encuentro en la calle de Medellín, número 33, Planta Baja, Colonia Roma Norte. El teléfono es 5540443352, el celular, el teléfono directo 63068765. Me encuentran en todas las redes sociales, mi perfil personal de Facebook es Héctor Jesús de la Rosa Olivar, me encuentran en Skype, me encuentran, bueno, evidentemente por WhatsApp. Contesto de inmediato, salvo que esté en terapia, no respondo. Contesto por todos los medios, pueden buscarme en las redes sociales. Estoy de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Excelente, pues muchísimas gracias Héctor. Te agradecemos esta entrevista. Y bueno, pues estén pendientes de la parte número 2. Si les gustó o les pareció interesante lo que platicamos el día de hoy con Héctor, pues esperen la segunda parte porque esta fue la primera. Así es que, bueno, pues esto fue Código 73. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Programa Código 73. También pueden escribirnos un correo electrónico a través de programacodigos73.gmail.com. Nos encuentran también en Facebook como Programa Código 73. Y pues será un placer poder recibir sus comentarios, que se suscriban, que compartan y que nos ayuden a difundir este tipo de información que puede ser de verdad muy sanadora para muchísimas personas. Si tú conoces a alguien que quiera sanar alguna enfermedad o que quiera iniciar algún proceso, pues el día de hoy tenemos como invitado a Héctor. Ya nos dio sus medios de contacto y pues ustedes pueden contactarlo también. Pues muchísimas gracias, amigos. Esto fue Código 73. En nombre de mi amiga Angie Pérez Ávila, que el día de hoy no pudo venir para la entrevista, Gerardo Vidiazagar. Les agradezco que se hayan conectado. Y pues nuevamente, Héctor, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos.